No sé la letra Angélica ¿Para dónde vamos, bebé? ¡Nevado! ¿Dónde está el nevado? ¡Allá! ¿Viste que en México también hay nieve? Me engañaron porque Dijeron que aquí era puro calor, pero ok Entonces, vamos, bienvenidos al mundo, bienvenido al nevado de Toluca, vamos Una saga para llegar al nevado Tres kilómetros Hay un chingo Tres kilómetros hasta la entrada Y después tres kilómetros más Hay un chingo Hay mucha gente Mira, está todo parado Y entonces decidimos bajar y caminar porque no Tenemos frío Imagínate, ¿no? Por la plata Super calorcito Puede por la plata Es que queríamos hacer ejercicio No, aquí no es un canal que la gente quiera feliz todo el tiempo Somos 6-0 ¿Quieres ser 6-0? Quiero que seas sincero Estoy putamente No, mentira Porque no estamos arriba Tengo frío Tengo hambre Y tengo ganas de coger No, no Ay, Dios Mira, yo estoy Casi muriendo aquí Había mucho tráfico Decidimos bajar Antes de la entrada del parque Y caminar Porque pensamos que era poquito 600 metros Pero es muy ígrime Y estamos muy altos A más de 4.000 metros de altura Entonces la verdad es que sí Me pesa bastante Principalmente porque soy Vivo a nivel del mar ¿No? Pero a ver Vamos Vamos No, estamos perdidos Ya estamos perdidos No ¿Es por ahí, señora? Señorita Señorita, ¿es por ahí? No me contesta, señorita Me conteste Qué mala eres Yo estoy perdido ¿Sabes que me ibas a los elotes? ¿Sabes que me ibas a los elotes? Soy pendejo ¿Qué? Allá no estamos loquitos ¡Soldado, ha caído! ¡Soldado, ha caído! Mucha aventura, me siento en el Discovery Channel Ahí Animal Planet ¡Ay, qué madre! ¡Gracias! Ahora ya no estamos más perdidos. Ya nos localizamos. Son la tecnología del sol. ¿Dónde estábamos, amiga? En tu corazón. ¡Ay, puede ser! Me gustó. Una buena tarde, cortale rabo y oreja. Yo no entiendo nada de lo que dice. No lo hiciste por cobarde y hoy mi corazón se queja. Que tú pudiendo indultarlo. No lo hiciste por pensarlo. Pensé que era por pendejo. ¡Eso, eso, eso! ¡Québralo, québralo! ¡No filmen, no filmen! Vamos a comer aquí. ¡Aquí mi amiga! ¡Ven, Norma, ven! Presenta ahí, presenta la comida. ¡Hola, qué tal! ¡Muy buenas tardes! ¡Aquí, verga! ¡La gente no sabe la hora! ¡Hola, qué tal! ¡Saludos a todos! ¡Nosotros estamos en el canal de... ¡Uel! ¡Bienvenido al mundo! ¡Bienvenido al mundo! ¡Estamos aquí con la señora! ¡Muy orgullosos de todos estar aquí! ¡Estamos de todos los países! ¡Guerrero! ¡El otro país! ¡Es asco! ¡Aquí llegaron los europeos! ¡Vamos! ¡Vamos a comer unas quesadillas! ¡Hagas un paquete! ¡Hagas un paquete! ¡Hagas un paquete! ¡Perdidos! 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 ¡Auxilio! Si alguien ve este video, por favor, ayuda. ¡Auxilio! Me desmayo. ¡Muy bueno! Literalmente, ya no aguanto más subir. Ustedes vieron que... Yo camino bastante, ¿eh? Ya vieron el video en Angra de los Reyes, que hicimos la caminata de cuatro horas. En Amazonas. Pero es extremamente íngreme. La altura me perjudica mucho. Ya te estaba rajando. ¡Cállate! Mi corazón. De hielo. ¡Ah, no! ¡Préstame! ¡Préstame! ¡Mi corazón, eh! ¡Mi corazón! ¡Vean cómo lo voy a hacer! ¡Aaah! ¡Estráñate Smínesis! ¡Estráñate Smínesis! ¡Estráñate Smínesis! ¡Viva la felicidad! ¡Vivo en la desesperanza! ¡Desde que tú ya no vuelves más! ¡Sorre vivo por pura ansiedad! ¡Con el nudo en la garganta! ¡Es que no te dejo de pensar! ¡Oh, no te dejo de pensar! ¡Cállate! ¡Poco a poco, mi corazón! ¡Está perdiendo la fe! ¡Está perdiendo la fe! ¡Está perdiendo la fe! ¡Está perdiendo la fe! ¡Uf! Mira. Les comento qué nos pasó. Generalmente cuando todos los caminos están bien llegan ahí al parque de los venados. Tienen como furgoneta, camionetas Que puedes pagar para subir O sea, no hay que caminar tanto Pero nosotros Primero que había mucho tráfico Entonces bajamos antes del parque Para llegar caminando al parque Entonces ya caminamos mucho En una altitud de más de 4.000 metros Y ahí descubrimos que los pasos estaban cerrados O sea, que las camionetas no estaban subiendo Entonces seguimos caminando Y ahora ya se pasaron Más de 10 kilómetros caminando En una altitud de 4.000 metros O sea, ya no más Ya no puedo más Les voy a dejar algunas imágenes De los lagos, de nevado y todo más Pero yo me quedo por aquí En la próxima visita Llego al punto más alto No me dejes caer jamás Que onda gente de vuel por el mundo Ya venimos de regreso de acá al nevado de Toluca Está cabrón el frío Pero está bastante pasable Yo creo que a pesar de todo Lo que vivimos La larga caminata La aventura, la locura Nos perdimos Estuvo súper genial Creo que la pasamos bien Sí, mira la nieve Vean, vean, vean O sea, vean Qué paisaje tan hermoso Les encantaría Les encantaría Entonces vengan, ¿no? Un motivo para que visiten aquí El nevado de Toluca En el estado de México ¿Y qué te parece el frío, güey? Mucho frío Bueno, se viene aquí a México A la Ciudad de México En la temporada de invierno El nevado está a una horita y media De la Ciudad de México Llega a la Ciudad de Toluca Y por ahí ya, bueno Toda la caminata y todo más Pero se paran un día Vale súper la pena Y vas a tener una Una experiencia muy diferente De lo que espera tener Aquí en México, ¿no? Porque uno cuando piensa en México Nunca piensa en nieve, montaña Y también tenemos eso O sea, tiene Ya me siento mexicano, ¿eh? Eres También tenemos Eres No se venga Bueno, ya estamos bajando El entardecer está lindísimo Mira qué lindo allá atrás Y bueno Terminamos aquí este cansativo día Casi muerto Pero valió muchísimo la pena Entonces Ya dejo ahí para ustedes Todas las indicaciones De cómo llegar Al nevado de Toluca Nos vemos